Música ¿Qué pasa? Ángel, ¿por qué le subiste a Nacho con el DRO? Pues el Monty Si le hacía call Como es muy fichito Me iba a poner en flow, yo lo pongo Si le pago nada más Tiene trebol, entonces che, call Me subo para que nunca me pongan trebol Y si se abre Mucha sospecha ¿Y vos sospechabas que él lo tenía? Era para que si metía Se la sacaba a todos Para los chicos del código poker Ángel y Guillén, el terrible pescado Alto pescado Alto pescado que me elimina Está totalmente loco Me ganó el Bounty por esto Me ganó el Bounty de $5.000 dólares ¿Cómo es? ¿De $5.000? ¿$10.000? ¿$1.000? Sí, de $100.000 dólares era el Bounty Acabo de perder, se lo voy a pagar a 200 Sari No, pero este juego bien, la verdad que No, no puedo decir nada Juegas muy bien cuando subes con 9 A mí personalmente no me gustó Pero entiendo por qué No sale en portugués A mí no me gustó ¿Por qué no te resubió Akari con los Reyes? ¿Por qué no te resubió Akari con los Reyes? ¿Por qué no me estás atrapando? ¿Por qué no te resubió Akari con los Reyes? ¿Por qué no me estás atrapando? Atrapado, sí, ¿sabes? Pero, perdón, estaba haciendo trivet y forma en todas las manos Entonces Akari se quedó con esa impresión de mí Y por eso me pagó en el Código de Póquer Mano, mi turn O sea, no se equivocó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que vos querés igual en el mercado En la mesa y en tu mesa? Igual, yo les voy a explicar para los chicos de Código de Póquer El gordito este anda siempre con la cerveza encima Miren la guatita que tiene ¿La mano con Maridu cómo fue? La mano con Maridu ¿Ah, también la Maridu limpiaste? No, aquí tengo un 15 mililitros 15 mililitros de flores 15 mililitros de flores